Hoy Atachment te trae Lluvia en la ciudad capital de Panamá provoca inundaciones, accidentes de tránsito y caídas de un árbol La fuerte tormenta eléctrica dejó sin luz a varios sectores de la ciudad capital La ciudad de Panamá se vio afectada tras la fuerte lluvia con descargas eléctricas que se suscitó esta tarde y que dejó inundaciones, incidencias en la red eléctrica, accidentes de tránsito y hasta la caída de un árbol Los conductores en las redes sociales denunciaron que a consecuencia de la lluvia se registraron inundaciones en vías y sectores como Río Abajo, La Vía España, La Gran Estación de San Miguelito El Bosque, Condado del Rey, Los Ángeles, Vía Porras, Parque Lefebvre, El Balboa, Multiplaza, Vista Hermosa, entre otros Mientras que la tormenta eléctrica dejó afectaciones en la red de energía dejando algunos sectores sin el suministro eléctrico Siendo estos Brisas del Gol, San Antonio, Cerro Viento, Parte de Río Abajo, Parque Lefebvre, Pueblo Nuevo, Veranillo, Don Bosco, Samaria y Betania Según el reporte de Lensa Nuestras cuadrillas estarán atendiendo estos casos en la brevedad posible y el clima lo permita Acotó la empresa tras el registro de las incidencias eléctricas Antes de continuar con el video, si te está gustando el contenido no dudes en comentar y regalarnos un like Producto de la fuerte lluvia también se han reportado accidentes en el corredor sur y Betania Y los vientos provocaron la caída de un árbol en la entrada de Condado del Rey Previamente el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá emitió un aviso de prevención hasta el 15 de octubre Por un nuevo periodo de aguaceros con tormentas de importancia y actividad eléctrica Y añadió que todas las provincias, comarcas y sectores marítimos del país se mantienen bajo aviso Así vamos llegando al final de este video ¿Qué opinas al respecto sobre estas impresionantes tormentas? Tus comentarios son muy importantes No olvides suscribirte al canal Hasta pronto